...de las escarabuzas. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Es el único premio que se lleva al camino de los géneros de caballo. Al igual que los hombres. Me está bajando la presión. ¡El turno! Como que si yo estoy montada. ¡Érica Mercado! Ayer, montando su llego y también haciendo su presentación en este bonito. Y ahí la vemos. Hablándole a su llego, a la sana. ¡Hable! ¡Hable de eso! ¡Hable! Y nos vamos con la tercera integrante de las escarabuzas de los continentes. Alejandra Delgado Mercado. ¡Hable de eso! Y a ver, mi compadre Horacio. ¡Ya lo leí! ¡Ya hablan de ese colorado! A ver, este muchacho que está ahí, si hay razón por favor de subirse Los niños, los niños que están por ahí con las piezas de huevo ¡Ale! 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 A ver, están algunas siguientes Bien, pues a continuación se presenta el resto de... Bien, nos solicitan la presencia de los capitanes para el sorteo de los toros, Alcafón Bien, pues ahí vemos... Está nervioso, está nervioso el colorado, ¿ya lo viste? A las integrantes... Jennifer, David, Ibarra, Zúñiga Hija de nuestro amigo Chico Ibarra y de la maestra Rosa Irma Carla... A la señora Angélica... A la señora Angélica... A Gaby Acosta... ¡Gracias! Ya nos esperamos ese ahora Bien, pues ahí las vemos Preparándose para su primer ejercicio bien pues a la orden de la capitana vamos a presenciar esta bonita actuación de las caramuses charlas las valentinas bien pues ahí las vemos el primer ejercicio lleva por nombre el sarape ahí la vemos y se preparan para el segundo movimiento que lleva por nombre el mozalillo y ahí lo vemos y si no le gusta no aplaudan que bonito es lo bonito ya lo dijo el amigo Martín Roble y nos vamos con el siguiente ejercicio que lleva por nombre las riendas y nos vamos con el cuarto ejercicio que lleva por nombre el cuarto y ahí lo vemos nos vemos y ahí lo vemos a la orden de la capitana ahí lo vemos el cuarto y nos prepara para el siguiente que se llama el abanico el abanico recogedor de afranco preparándose con el siguiente ejercicio que se llama El Regilete Y ahí los tenemos Al son de la música del señor Alejandro Fernández Y a la hora de la capitana ¡Vámonos con El Regilete! Ya los vemos con sus giros En el centro del ruido Bien, y nos vamos con el siguiente ejercicio Que se llama El Cincho Ahí estamos Girando sus caballos Por el lado de la esposa En el estribo Nos vamos Al siguiente ejercicio Se llama La cola de la ¡Véanla! ¡Véanla! ¡Eresistios de alto riesgo! Y si no quieren pregúntenselo a Gaby Acosta ¿Cómo anda lesionada de su pie? Ya los vemos ¡Vámonos! ¡Con el mantillo! ¡Vámonos! Pasa una, pasa otra Y hacen los giros ¡Ahí está! Y si no les gusta ¡No aplaudan! ¡Qué bonito lo bonito amigo Martín! ¡Vámonos con el siguiente ejercicio! 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 Gracias, gracias bonito público por reconocer la labor que han hecho las mujeres de a caballo Un trabajo de varios meses de entrenamiento, varios meses de venir a entrenar aquí en este lienzo En donde se han habido lesiones y como les dije, pregúntenle a Gabi a Cosa cómo anda lesionada de su pie Y aún así tuvo el coraje de venirse a presentar ante todos ustedes el aplauso ante este niño